¡Suscríbete al canal! Este alcahuete celular ha alborotado mi vida Este alcahuete celular ha alborotado mi vida Un día llama un amor, el otro día decepción Un día llama un amor, el otro día decepción Creyendo que eras soltero, yo te he dado mi número Creyendo que eras soltero, yo te he dado mi número Me contabas que eras solo y me contiste a tu mujer Me contabas que eras solo y me contiste a tu mujer Hay solteros y casados que llaman a mi celular Hay solteros y casados que llaman a mi celular Llenan un día de ilusión, el otro día en decepción Llenan un día de ilusión, el otro día en decepción Solamente para ti, mi viecita ¡Suscríbete al canal! Este alcahuete celular ha alborotado mi vida Este alcahuete celular ha alborotado mi vida Un día llama un amor, el otro día en decepción Un día llama un amor, el otro día en decepción Creyendo que eras soltero, yo te he dado mi número Me contabas que eras solo y me contiste a tu mujer Me contabas que eras solo y me contiste a tu mujer Este pequeño alcahuete Este pequeño alcahuete, como nos hace enamorar Este pequeño alcahuete, como nos hace enamorar Después que todo ya pasó, ya nos toca la partida Después que todo ya pasó, ya nos toca la partida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!